¡Suscríbete al canal! Los hijos guachos, al menos para jugar con él, pero... Papá, toma uno. Yo no sabía quién eres tú, ni tú tampoco podías imaginarte que vivas en el gallo. Mario, Wilfredo, Faru, Pedro, Artemio y José son las víctimas de mi padre. Muchos genocidas están en libros, y algunos incluso han sido ascendidos y condecorados por sus acciones. Esta es una herencia desde el tiempo de la dictadura de Pinochet hasta nuestros días, y jamás se han arrepentido de nada. Y yo soy el hijo de uno de esos asesinos. ¡Suscríbete al canal!